El 27 y 28 de julio acompañamos desde Amnistía Internacional a más de 50 organizaciones de América Latina y el Caribe en la primera cumbre ministerial regional sobre tributación global en Cartagena. Viajamos a Colombia con la convicción de que nuestros estados necesitan recolectar suficientes recursos de forma justa y progresiva para asegurar que todas las personas de nuestra región vivan una vida digna en igualdad y equilibrio con el planeta. Ahí recibimos con expectativa el acuerdo de la cumbre al respecto de instalar una primera plataforma regional sobre tributación con asistencia de la CEPAL. Este mecanismo es el resultado de años de arduo trabajo e incidencia por parte de organizaciones hermanas y del movimiento por la justicia fiscal. Bajo la premisa de que sin recursos no hay derechos, sabemos que este paso representa la oportunidad de los estados para que cumplan su obligación de maximizar recursos para la garantía de los derechos humanos a través del combate a los abusos y paraísos fiscales en la región. Para ello, una efectiva coordinación será clave y por eso lamentamos la ausencia del Estado argentino en las discusiones de la cumbre y la falta de respuesta decidida del Estado mexicano para sumarse a esta iniciativa. Asimismo, condenamos la ausencia total de los estados centroamericanos y casi total de los estados caribeños. También vemos con preocupación la falta de claridad sobre la participación de la sociedad civil en esta nueva plataforma. Este mecanismo deberá ser abierto e incluyente si se espera que tenga un impacto real. Una representación activa de la sociedad civil de la región podrá garantizar los enfoques feministas del sur global, de derechos humanos y de justicia climática que quedaron desdibujados en la declaración de Cartagena. Finalmente, tal como insistimos junto al movimiento global Deuda por el Clima, Fridays for Future and Extinction Rebellion, vivimos una emergencia climática y múltiples crisis sociales que demandan medidas extraordinarias que no se limitan a la tributación global. Los estados deben asegurarse de que la progresividad que se pregona a nivel regional sea consistente a nivel doméstico a través de un gasto que priorice la vida digna y no, por ejemplo, los subsidios fósiles que queman nuestros derechos. Así también siguen pendientes medidas de coordinación sobre deuda externa que ayuden a ampliar los espacios fiscales de la región, especialmente de aquellos países que enfrentan los peores estragos de la crisis climática con una alta vulnerabilidad económica. Desde Amnistía Internacional seguiremos observando y trabajando de la mano con organizaciones y movimientos hermanos para garantizar una respuesta efectiva de los estados a las múltiples crisis que enfrentamos. La deuda es con los derechos. La deuda es con los derechos.